Así es, ineptitud, no, eso lo platicamos también. Estamos comentando la problemática en los diversos municipios conurbados, Santa Cruz, Jocotlán, Santa Lucía del Camino, pero justamente hablamos que en Jojo, que estuvo muy mal cuando estuvo Argeo Aquino, más o menos como está ahorita Santa Lucía, no despachaba el hombre en el municipio, Santa Lucía definitivamente en estos momentos no se ve la autoridad. ¿Cómo fue que se empezó a caer usted que ha vivido ahí, que sabe que además es militante del PRS, pero que fue un militante del PRI? ¿Cómo es que se ha caído tanto y cómo le haría a usted para empezar a reformar todo eso? Aquí lo que ha pasado en Santa Lucía, el problema es que los cabildos realmente no han trabajado en unidad. Cada quien jala por su lado. ¿Cuántos regidores tiene? Trece regidores. ¿Trece bastantes? Trece, trece regidores. Yo tuve trece regidores. Y realmente el problema es que el cabildo se desquebraja y ahí empiezan los problemas. Descuidan sus áreas. ¿Puede ser que por lana, porque no se ponen de acuerdo? Puede ser por las dietas, puede ser por la inexperiencia, no le tienen amor al servidor público, a trabajar por la gente. Hay que pensar que es cualquier cosa, ¿no? Ser presidente municipal. Llegan ahí, siéntate y cobran. Y se pierden, pues, entonces, y desde el 2002 para acá se ha venido bastante. No ha habido equilibrio, no ha habido esa unidad con el pueblo. Porque aquí hay que unirse y pedirle a la unidad al pueblo, cerrar filas, agarrarse de la mano y luchar para que esto levante. Aquí yo, si me acordes el voto, yo la unidad con el pueblo, estar cerca con el pueblo, caminar en las calles y vamos a levantar entre todos Santa Lucía. ¿Cómo ve a sus adversarios políticos? ¿Raúl Cruz es continuidad o no de Galdino? Benito. Benito. ¿Cómo se apellida? Pues ahí en realidad me dicen Benito Bodó. ¿Verdad? Yo también. Pero no se apellida Bodó, que Hernández, Benito Bodó. Hernández, saludos. ¿Cómo ve a los adversarios? Morena, ¿qué nos puede...? O sea, en su óptica de candidato. Así es. ¿Qué nos puede decir de sus adversarios políticos? Sí, mire, lo que es Raúl Cruz, pues es lo mismo que Galdino Huerta. Es lo mismo, fue su secretario particular. Y realmente, pues, al ser... Pero está enchufado hoy a Galdino, porque él dice que no. Sí, dice que lo ha avanzado. Él dice que no, pero pues realmente es lo mismo. Se atrae la misma escuela que Galdino Huerta. Y realmente, al ser impuesto por el PRI, pues prácticamente es la misma situación. Y la gente ya, en el caminar que llevo, la gente ya no quiere nada con el PRI. Nada con gente de fuera. Raúl no es del casco. Raúl viene de fuera. Benito Hernández, él realmente la gente también no habla bien de él. ¿Por qué? Ahorita, porque ahorita es su... ¿Quién es? Yo no conozco a Benito. ¿No conozco a Benito? Luego me lo presentas, pero ¿quién es? Dígame usted, ¿qué es de Santa Lucia? A Matrute, ¿lo conoces? Él llegó a vivir a Calicanto, allí conozco a sus papás desde chico. ¿Él sí es de Jogo? Digo, de Jogo, de Santa Lucia. Llegó a vivir ahí con sus papás en calle Calicanto. Pero no es oriundo. No es oriundo, entonces, pues de allí él ya estuvo una o dos veces en el cabildo. ¿Pesa ser oriundo? O sea, ¿la gente prefiere a los que son del lugar? La gente ahora pide que sea nativo del casco, quieren que... ¿Por qué? ¿No es esa discriminación? O sea, yo, por ejemplo, alguien que llegue desde niño, a mí me parece que sí sufro, si tienes el derecho, ¿no? Claro, sí. Como Roles Montoya, ¿no? El problema es que aquí hay que conservar la identidad, las costumbres del casco de la población. Eso te da identidad, te da ver desde el piso las necesidades que hay en todas las colonias. ¿Y usted siente que esa Benito no lo tiene? Sí, porque realmente ahora, ¿quién se le unió a Benito? Alejandro Díaz. Ah, sí, sí, porque eso les pesa, ¿no? Sí. El Enestrosa también, ¿no? El Enestrosa. El Menegilo Segui. Sí, todos ellos, o sea, todos ellos lo vinieron a... A copar. Sí, a copar y... Pero fíjate, el caso de Dante Montaño es muy curioso, porque el dato que yo tengo es que Dante Montaño sentía que él iba a ganar, o sea, que él iba a ser el candidato. Incluso hizo el grupo, primero nos pertenecía a un grupo, luego se pegó con otros, iba y venía. Y luego me dicen que estaba literalmente en el inmueble del IEPCO para inscribirse como candidato, pues, de Renovación Social. Y ahí, y entonces le habla Alejandro, el supermalo, Avilés, le habla y le dice, ¿cómo? ¿Quieres que no se contraten ni un peso más a tu empresa? Y si ganamos el otro sexenio, cero, ¿eh? Salte de ahí, qué inscripción ni nada. Qué poca madre. Y que lo saca de IEPCO, eso dicen las malas lenguas y unas buenas. Y entonces ya no se registró y le dijeron, ¿pero entonces yo qué? Pues vente a la planilla. Y lo metió Raúl Cruz a la planilla. Y entonces llegó el amigo y entonces él se inscribió. Y eso nos lleva a la primera pregunta, candidato Isidro. Los votos que usted jale, ¿a qué fuerza política van a beneficiar? En caso de que no gane la presidencia. Pues realmente... Bájale a usted votos de Raúl, lo que favorecería eventualmente a... ¿No le favorece al PRI, no? ¿Por eso? No, no porque él es PRIista de toda la vida. Pero... Y entonces lo identifican con el PRI. Y mira, yo creo que... Hemos platicado mucho... ¿Es que por eso le quitaría votos a Raúl? Sí, hemos platicado mucho del voto anti-PRI. Votos es una cosa que me ha tocado ver en Jojo, que me ha tocado ver en Santa Lucía y en Oaxaca. Si hay, aunque no lo puedas creer, hay mucho PRIista convencido. ¿Pero por qué no lo voy a creer? ¿Usted no lo puede decir? Acuérdate de la frase que dice que todos llevamos un PRIista adentro. De verdad, hay mucha gente que se... No, que se emociona de ser PRIista. Oye, usted que fue 20 años militante del PRI, sobre todo las mujeres, se meten a full. Tienes razón. Y entonces puede jalar ese voto. Los votos que él jale van a ser, si no gana, le van a beneficiar a Benito. Y así va a equilibrar a Alejandro. ¿Usted quiere que jale que votos de PRIistas que no estén conformes con el PRI? Yo en el trabajo que llevo en esta campaña, los PRIistas... Priistas, PRIistas. Priistas, PRIistas se me están sumando. Sí, no lo doy. Me conocen mi trayectoria política que he tenido. Ellos quieren que esto cambie, quieren ya regresar a como era antes el municipio, que haya obra, que haya buenos servicios. Antes pasaba el carro tres veces por semana, ahora pasa cada mes o 40 días. Pero para peor los servicios municipales. Sí, realmente... Perdón, yo cuando en esta administración que iba a ganar José García, que había ganado, pero le quitaron por un voto a la residencia, me llamó a trabajar con él, me dio la dirección de limpia. Pero pues no había presupuesto, yo formé tres cuadrillas de diez trabajadores, empezamos a barrer colonias, a levantar mucha basura, después me empezaron a quitar la gente y se acabó. ¿Sabes qué es Fregón, Jaime? Este hombre ya fue presidente municipal en el 99... ¿Dos mil uno? Dos mil uno. Termina su presidencia, sigue trabajando normal, Fregón. Dos mil dieciséis, lo llaman de otro partido para ser director del INPE. Y te dice, ya estuve haciendo cuadrillas, levantando basura. ¿Tú crees que uno de estos nuevos, esta nueva camada de funcionarios, de presidentes municipales, querría después de terminar su presidencia, irse a alguna dirección de limpia, por ejemplo? O sea, están en una soberbia, están en una falta absoluta de sensibilidad. Que yo los veo, sí, como presidentes municipales, y de ahí quieren ser diputados. Diputados, escuché una entrevista que tuviste hace rato, que de ahí me voy para adelante, una cosa así. De ahí diputados... ¿Quieres decir una mitad? Sí, pero no conmigo. Diputados, senadores, y ven como algo menos, ven como irse para atrás, ser funcionarios de segundo nivel en las presidencias municipales, cuando al final se supone que tú quieres ser presidente... Es un tema de servicio, no un nuevo trampolín de carrera, sino de servicio. Exactamente, de eso se debería tratar. Ahí es donde tendría una razón de ser, a ver, usted qué piensa, de decir, es que queremos gente de aquí precisamente para que se involucren en eso, y diga, no agarré la presidencia como un escalón, y ahora ya voy a buscar la diputación, como el lobo, y luego ya me voy a buscar ser senador o diputado federal, si no dices, yo acepto ser director de limpia, ¿por qué? Porque es otra forma de que yo sirva mi... Yo creo que ahí es donde la gente del casco es la que sí se compromete a eso, yo supongo, ¿no? Yo los dos cargos que he tenido es porque la gente me lo ha pedido. Yo nunca he buscado un puesto de esas dos candidaturas que tuve, la gente me lo pidió. Para ser presidente, quien me llevó a la presidenta fueron las mujeres, un grupo grande de mujeres me fue a buscar a la casa y me dijeron yo que queremos que... Una que no les daba yo para el chivo. Entonces por eso es que tú... No eres el champion porque sé que para el chivo. Y de ahí pues ahora con esta nueva política que venía del 8 de octubre para acá, compañeros expresidentes me dijeron, ¡Éntrale, te apoyamos! Yo traigo a expresidentes atrás, expresidentes que sí trabajaron, que sí le echaron ganas, exíndicos, excomisariados, todo ese grupo de señores que está atrás de mí y por eso que estoy acá. ¿Con cuánto se gana Santa Lucía? Y usted seguramente ya hizo mediciones, ¿y cuántos votos considera usted realistamente, y remarco, realistamente, que pueda llegar a conseguir? Yo doy 4,500 votos. ¿Con cuánto ganó...? ¿Con 4,000 y feria? Este, Raldino con 3,600 por ahí. ¿Con 4,500? Con 4,500. ¿Y usted cuántos considera, pero así con, casi casi con nombre de militantes, que puede llegar a obtener cuántos votos? Yo... ¿Lleva hasta ahorita? Pues con todos mis chamacos, mis nietos, ¿me entienden contados a los 2,000? Ellos tienen sus maneras de... ¿Cuántos? 5,500 votos. Ah, sí. ¿Y cómo se va a movilizar el día de...? Tengo ya a la gente, tengo mi estructura, la gente del pueblo nos está apoyando. ¿Esa estructura de ti? No, es una nueva estructura que he formado. ¿Suya? Sí. ¿No del PRS? No, no tiene. No, no hay estructura del PRS, es un partido nuevo, no hay. Estamos, se formó una estructura nueva. ¿Cómo dice Poncho que sí? En Poncho. Estamos trabajando bastante unidos, la unidad es la que nos va a llevar adelante, estamos uniendo a la comunidad, a las colonias, tengo muchos amigos en Colombia, la gente, yo camino a las colonias, dice, no, pues, usted nos ayudó, usted nos hizo este puente, usted nos hizo... Pero, ¿sí se da cuenta que puede usted estar ayudando, queriéndolo o no, al candidato del PRD? Bendito. Pues, yo que no. Yo tengo un trabajo... Para usted. Para mí. Nos tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos al último bloque del Deo en la Llaga, donde Marín nos va a dar sus 30 preguntas que tirarle tardes. Gracias.